El día de hoy en herramientas caseras les quiero mostrar esta curiosa herramienta fíjense tenemos acá esta especie de prensa C, acá tenemos un tornillo que permite el movimiento un resorte y esto acciona de esta forma, ahí les voy a mostrar cómo funciona y 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